Gris Monkey, confianza en servicio automotriz presenta Dorlan Pavón prendió la mecha y dijo que Tigres tiene miedo y estas frases que nos pueden parecer a muchos de risa lamentablemente en un entorno de pronto que se vuelve violento alrededor del fútbol pueden ser palabras que prendan una mecha que luego sea difícil de apagar no quiero dramatizar, entiendo que Pavón lo dice pues dentro de ese juego que se dan las declaraciones entre los futbolistas porque Ener Valencia dijo si me quiero enfrentar a Monterrey pero en la liguilla ojalá que no sea en la final y Pavón dice bueno nos tienen miedo y nos tienen respeto y de inmediato empiezan los comentarios entre la afición no soy puritano y para mí es parte de ese sabor que hay que ponerle al fútbol pero también he visto a la otra cara de la moneda he visto a las aficiones que chocan por cosas mucho menores y que piensan que el fútbol realmente es un campo de batalla y que es un buen pretexto para que haya problemas incluso sociales y donde se pongan en riesgo muchas otras cosas ojalá que el tema sea interpretado así como parte del sabor que debe tener el fútbol y como parte de esa picardía que le ponen los protagonistas pero ahí está la palabra miedo y está aquella famosa canción de los tigres tiene el miedo todo ese tipo de cosas que las aficiones van sembrando en el camino y que podría no llegar al mejor de los términos ojalá prevalezca la cordura y que las palabras de Dorland se tomen simplemente como lo que es como una declaración picosa que le pone sabor a un clásico que está en puerta en la jornada 17 más lo que pueda venir en la liguilla y estoy en Gris Monkey en donde como he estado recorriendo cada semana hay 19 puntos de servicio en toda el área metropolitana de Monterrey si usted entra a Facebook y busca Gris Monkey México ahí va a encontrar todas las ubicaciones para que vea la que le queda más cerca de su domicilio y de su oficina tienen muchísimos servicios no solo es cambio de aceite son todos los mantenimientos preventivos y correctivos de su auto además un concepto diseñado con todo el profesionalismo de Gris Monkey mecánicos certificados por Gris Monkey Estados Unidos procedimientos muy claros y sobre todo una atención con comodidad con elegancia en unas salas de espera que usted puede venir pueden venir las señoras, las damas con toda confianza, con toda tranquilidad les van a explicar a detalle lo que su auto necesita y una garantía de Gris Monkey es que no se le va a hacer a su auto nada más pero tampoco nada menos de lo que realmente necesita así que desde un tiempo el cambio de aceite se hace muy rápido lo puede esperar en pocos minutos y si su auto necesita algo más pues le darán las instrucciones pero usted va a disfrutar de un servicio profesional busque el Gris Monkey más cercano vaya y si no lo conoce pruebe el servicio es lo que a usted le dan por ejemplo en la agencia pero mucho más barato y mucho más rápido busque la sucursal de Gris Monkey y recuerde que Gris Monkey es confianza en servicio automotriz Gris Monkey confianza en servicio automotriz presentó